Parroquias de la ciudad de Río Blanco realizan desinfección para la reapertura gradual de las misas presenciales. David Mendoza nos informa. Las parroquias de Río Blanco se preparan para las reaperturas de las misas presenciales. La parroquia El Carmen a través del Consejo Parroquial. Esta semana inició con la desinfección en coordinación con los cruzrojistas. El conocimiento es la forma vamos a hacer este proceso para irnos integrando nuevamente la dinámica de la vida de ser iglesias. Estamos amenazados a un rebrote, entonces es bueno que cada uno los protejamos y que tengamos cuidado y seamos ejemplos. Por su parte el padre Reinaldo Paz de la parroquia San Francisco de Asís realizó un recorrido en las comunidades orientando a los fieles las medidas que estarán realizando. Esta parroquia inicia con las fiestas patronales. Pedirle a la gente que se vaya preparando, no solamente en el sentido de venir a la iglesia, sino preparándose en el sentido espiritual, pero también gustaría que preparándose que cada quien debería cargarse un poquito de ayuda. El protocolo que se va a seguir es sencillo si nosotros lo sabemos vivir en obediencia. Durante el mes de septiembre, la iglesia católica ha estado orientando a sus fieles los protocolos a seguir. Con cámara de Oton y el Mendoza, les informó David Mendoza.